Aleluya Aleluya Al que os vakensando al tekello Por causa del In obre Maspi Por causa del In obre Maspi Por causa del In obre Maspi Hay luchas formas de alabar tu nombre Y desatarte, Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alas a tu todo Y desatarte, Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Revolando, revolando Celebraré a Jehová Revolando, revolando Porque él nos sacó de la mamá Por causa de Jehová Con mi vida, en la mamá y mar Él dio corona, vive su gloria Así es Jehová, que salta al pequeño Por causa de él, yo me lo asbí Por causa de él, yo me lo asbí Por causa de él, yo me lo asbí La 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 Gracias.